¿Yusuf le confesará su amor a Ada? Ada se sorprende cuando ve a Nalan besando a Mert en el parque. Está casi seguro de que Mert Nalan volverá con él, porque la joven es alguien a la que no le gusta trabajar y le gusta vestirse bien y viajar. Cuando se queda sin dinero, piensa que vendrá y cierra su tarjeta de crédito. De hecho, cuando no pudo usar la tarjeta y Yusuf no pudo satisfacer sus necesidades, se reunió con Mert y fue hacia él. Ada, por otro lado, tiene el corazón roto y habla con Nalan. Nalan le dice que Mert es su exnovia, que no se ha rendido con él y que si se lo cuenta a Yusuf, el hombre tendrá problemas. Ada le cree a la niña y no le dice nada a Yusuf al respecto. Nalan también se disculpa con las personas de la casa después de la dura salida de Yusuf y trata de tratarlos mejor. Nihal, él le dice a Yildirim que Ada puede ser la hija de sus ex socios. Yildirim, como su hermano que tuvo un accidente de tráfico en el pasado, tiene la culpa de no cumplir la promesa que le hizo a su amada pareja en su lecho de muerte. No cuidaron de la esposa y la hija dejadas por sus socios y no dieron el dinero que les correspondía. De hecho, cuando su situación mejoró, Yildirim llamó mucho a su madre e hija, pero Nihal llamó a su puerta sin el conocimiento de su esposo y envió a la madre de Ada con las manos vacías, pidiendo dinero para el tratamiento. Nihal llama a la niña y le hace una o dos preguntas sobre su familia y se asegura de que la suposición sea correcta. Yildirim se pregunta dónde vive Ada. Vuelven a casa con una excusa. Su pobreza hiere al hombre. Inmediatamente dicen que están ayudando a todos en el trabajo, compran muebles y se los envían a sus casas. Luego, instruye al departamento de contabilidad para enviar 3.000 liras todos los meses con el nombre de beca de educación a la niña que quiere estudiar. Rusgar evalúa la solicitud de Ada y encuentra un médico para su tío. Viene y lo recoge de casa. Por supuesto, Ismael hace todo lo posible para no ir y no hacerse una tomografía computarizada cuando va. Por supuesto, no hay ningún tumor en su cerebro. Todos entienden que el hombre está mintiendo. También admite que mintió para entrar en la casa. El tío Ismael llega a la casa de la familia rica. Recepción de mercancías. Cuando lo llevan al médico, se da cuenta de que están interesados en Ada. Pero claro, Rusgar está enamorado de Ada. Él piensa que la familia está tratando de ver a su familia antes de que consigan a la niña.